En Michoacán, 28 presuntos integrantes de grupos de autodefensa fueron detenidos la tarde de este miércoles por elementos de seguridad pública estatal y fuerzas federales, tras ser acusados como responsables del robo de varios caballos pura sangre en el rancho Santa Fe, del municipio de Álvaro Obregón, conurbado con la capital del estado. Los detenidos que portaban camisetas blancas con la leyenda de grupos de autodefensa de Apaxingán y Santa Clara del Cobre, fueron requeridos por elementos policíacos y escoltados por los castrenses, hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de camionetas con remolques, donde transportaban los caballos extraídos del rancho en mención. Sin precisar qué tipos de armas portaban los presuntos autodefensas, al ser detenidos luego de que los trabajadores del rancho los denunciaron, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica en las próximas horas. Además de las playeras con la leyenda de autodefensas de estos dos municipios, algunas de las camionetas con las que se remolcaban a los equinos, también estaban rotuladas con los mismos letreros. Apenas el pasado 21 de febrero, trabajadores del rancho Santa Fe, denunciaron la incursión violenta y sin orden de cateo, de elementos de la Policía Federal. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.